Hola que tal amigos de Float y Cero, bienvenidos una vez más a Float y Cero, tu canal de noticias con Float. Y si señores, como están viendo aquí en la miniatura, vamos a hablar de Nacho, porque últimamente ha sido tendencia, ya que han puesto o se ha hecho viral un video viejo de él, de aproximadamente dos o tres años, donde despotricó y dijo de todo del gobierno o la dictadura de Venezuela, como tú lo quieras catalogar. Te voy a poner eso y luego vamos a ver el video donde él está refutando todo lo que él dijo en esa oportunidad, diciendo que estaba un poco inmaduro políticamente y también personalmente, ya que ahorita saben que Nacho está inclinado muchísimo en lo que es el evangelio o el cristianismo, ya que hasta sus mismas letras la está tratando de inclinar hacia ese lado de la balanza, cosa que es buena a gente que le cree, gente que no le cree. Pero bueno, primero vamos a ver dónde él dijo bastantes cosas fuertísimas del gobierno en su momento de Nicolás Maduro y luego te voy a traer el otro video. Así que no perdamos más tiempo, vamos a ver de una vez de qué se trata esto. Este es el video que te dije, así que vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Nacho en esta oportunidad. Importándole un bledo lo que piensen sus familias, te denuncio Maduro como genocida, como un asesino que se tiene que enfrentar a la justicia. Tú eres un perro viejo y ahora te quieres cagar en la constitución y tienes a la otra criminal diciendo amén a todo lo que tú dices. Acepta la voluntad del pueblo grandísimo, sucio. No seas tan indolente, tan inhumano, que hay venezolanos muriéndose en la calle por tu culpa. Manda a calmar a tus malditos colectivos de la muerte, a esos delincuentes que tú mismo armaste y que tienes en la calle sembrando terror, porque eres un terrorista. Gástate el dinero que te estás gastando en bombas lacrimógenas, en perdigones, en balas para fusiles, en armamentos, en tanquetas. Gástatelo en alimentos, que el pueblo se está muriendo de hambre. A mí nadie me contó esta vaina. Yo vi en Venezuela lo que no había visto nunca. Gente comiendo de la basura. Eso no es justo. Bueno, ahí está. Y obviamente quien hace este video también o lo pone viral un poco es el Prieto. No sé si sabe el Prieto Gang, un rapero que en su momento también tuvo una diferencia política musical con Nacho. Pero bueno, centrémonos nuevamente en Nacho porque luego de que esto se fuese viral y todo el mundo lo ha visto, entonces Nacho aprobó la oportunidad. De hecho, así tituló este video que te voy a poner. Le puso video viral porque se fue viral esto y bueno, fue hace cuatro o cinco años. Es la cuestión que a veces dicen que el Internet no perdona ni olvida. Así que vamos a escuchar ahora Nacho con mucho más desarrollado, creo que mental y espiritualmente. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver esta segunda o el segundo video. Fíjate que así mismo lo puso Nacho, video viral. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir a continuación. No es lo mismo tener dominio de las palabras que conocer el impacto de ellas, ¿saben? Yo siempre he sido firme con mis convicciones, defiendo mis puntos de vista con pasión. Pero ¿cuántas de esas convicciones han dejado de serlo con un cambio de mentalidad y de espíritu? Acabo de ver un video mío de hace muchos años ya, no entiendo cuál sea la necesidad o quién tiene la necesidad de hacerlo viral. Donde estoy expresándome políticamente desde el odio, el rencor, el resentimiento, todo lo malo, la venganza, la justicia desde la ira. Y ahora convertido en juez como si yo fuera Dios para determinar cuál es el castigo que los demás se merecen. Reactivo, agresivo, poco empático, pensando en el ojo por ojo. Qué momento tan insano de mi vida. Ahora veo lo que muchos veían. Porque yo mismo veo mis ojos y mis expresiones en ese video y cuánta falta de Dios tenía. Y no es que hoy sea el más obediente a Dios. Sigo trabajando en tener una mejor relación con Él cada día, eso sí. Pero he tenido un pequeñito despertar que ahora me hace identificar toda esa vibra negativa y esa mala frecuencia en la que me encontraba antes. ¿Quién necesita ofender y cargar sus argumentos de improperio para defender su razón? Si eso es lo que nos quita la razón. Yo tengo años deseando ver un cambio político en mi país y hoy lo anhelo más que nunca. Eso no es un secreto o algo que yo intento ocultar por un beneficio personal. Sigo manteniendo la fe. Pero mantener mi posición no debe hacerme perder la paz. No debe hacerme desear el mal para los demás, aunque haya pensado que eso representaría un bien para otros. Y no todos somos hijos de Dios. Yo siempre he querido aportar para ver el sueño del cambio político hecho realidad en Venezuela. Pero antes no aportaba nada bueno, la verdad, cuando pensaba que más lo hacía. En mi corazón había guerra, no paz. Había confrontación, desencuentro, pelea, todo eso mezclado con ego, con orgullo. Qué mala combinación. Contagiaba de malos sentimientos, no de amor por un mismo objetivo. No entendía que podemos oponernos a las políticas, pero no podía oponerme a las instrucciones de Dios. No hay comunicador más efectivo que Dios y el amor. Las mismas verdades podemos decir desde el amor. Las mismas razones podemos expresar desde el amor. No me siento orgulloso de la persona que era, pero me siento orgulloso de la persona que soy hoy o la que me he convertido. Y le agradezco a mis errores por eso y a Dios. De mi talento siempre he estado satisfecho. Quisiera tener el doble de talento, pues, pero me siento bastante conforme. El talento era una de las pocas cosas que sabía agradecer cuando sufría de ausencia de Dios. Nos daba gracias por el alimento, por el techo, por la salud, por las oportunidades. Nos agradecía por la familia, por las amistades, por los viajes, por los beneficios que se me dan por ser figura pública. Y siendo figura pública, entonces estaba influenciando a otros con mis actitudes. Nos estaba mostrándole a los corazones lo importante de tener a Dios. Lo que ahora reconozco como una de mis misiones de vida. Para hacer entender a los demás que solo Él es capaz de cambiar el futuro, pero tenemos que merecérnoslo. Para el próximo 28 de julio, Venezuela decidió aceptar la opción de hacer votaciones. Y yo solo puedo decir que Dios tome el control y que la voluntad de la gente se parezca a la voluntad de Dios. Me disculpo con muchos y por supuesto con Dios por las veces que pensando en su más restado. Yo quiero todo lo mejor para mi país ante cualquier escenario y siempre estaré para Venezuela porque hoy me siento seguro, con Dios en mi corazón, de que podré aportar muchas cosas positivas. Dios los bendiga, vayan tras sus sueños. Bueno, ahí está y lo pudiste ver y escuchar. Fíjate la diferencia de el Nacho de hace dos, tres años donde hablaba y decía y mostraba esta cara donde se le veía que hablaba de verdad desde el estómago. Y ahora como que más tranquilo, más pacífico, obviamente más maduro y espiritual, mental, física. Y sí, en todo el contexto, de hecho te iba a poner un video de Dari Yankee que hablaba también de algunos versículos, pero quisiera dejarlo así y lo vamos a ver en el video de mañana. Mejor vamos a dejar esto hasta acá para no entrenar más el propaganda ni meter a Yankee en esto por las diferencias que ellos en su momento tuvieron, pero creo que ya lograron solventar todo. Así que vamos a dejar el video hasta acá para que tú opines acerca de qué piensas, acerca del cambio y de lo que está diciendo el mismo Nacho con referente a este Nacho de hace unos tres, cuatro años y este Nacho de la actualidad. ¿A cuál apoyas? ¿Cuál consideras que es tu favorito o que dice mejor la verdad o te identificas más con él? Déjamelo saber aquí, te hago en los comentarios, es gratis, no te cobro nada. Suscríbete acá, suscríbete, 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 comparte este video como siempre con tus panas, primos hermanos, novios, amantes, esposas, amigas, perros, gatos, primos, cuñados, todo el mundo, señores. Ya tú sabes, para que el flow los acompañe, dale a la campanita, nos vemos ahorita, te suscribes y me escribes abajo qué piensas de este video, que el flow los acompañe. Nos vemos.